Yo te canto a ti, canta morenita, la canción bonita Mi aboguita, mi aboguita Mi aboguita Mi lleno de notar, como que paguea Mi lamento ha llorado, todo de mi tierra Cumbia, mi aboguita Cumbia, mi aboguita Mi aboguita Mi aboguita Cumbia, mi aboguita Cumbia, mi aboguita Yo te canto a ti, canta morenita, la canción bonita Cumbia, mi aboguita 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 Cumbia